El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, ha condenado el trágico suceso que ocurrió este lunes en Moraños de Calatrava, en el que una mujer de 42 años de edad era apuñalada presuntamente por su expareja. Queremos condenar enérgicamente el terrible caso de violencia machista que se produjo ayer en el municipio de Bolaños. Les puedo decir que la señora que sufrió una apuñalada en el costado no le ha afectado a ningún órgano y en este momento evoluciona favorablemente en el Hospital General de Ciudad Real. Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ramírez, también se ha querido referir a este trágico suceso. Bueno, denunciar el último caso de violencia de género que se ha producido en la provincia con una mujer de Bolaños que ha sido agredida por su exmarido, enviarle un abrazo de solidaridad y a esta víctima, a esta última víctima de la violencia de género, esperar que se recupere, parece ser que la última noticia que están dando es que se ha podido recuperar, también porque parece ser que los servicios de prevención han funcionado adecuadamente. La mujer agredida es usuaria del Centro de la Mujer de Bolaños de Calatrava y disponía de un servicio de teleasistencia que gestiona Cruz Roja.